Yo no me explico No tiene palabras Con que enamorar A su periquita Periquita rara Yo no me explico Como el perico Teniendo un hueco debajo el pico Pueda comer, no puede ser Como el perico Teniendo un hueco debajo el pico Pueda comer, no puede ser El orangután El orangután El orangután Estaba la orangután Meciéndose en una rama Estaba la orangután Meciéndose en una rama Y llegó el orangután Y le comió la banana Y llegó el orangután Y le comió la banana El orangután El orangután El orangután Y la orangután Y yo te estás sudando Por todas partes Pero si tú ya estás sudando Por todas partes Ay, ¿por qué no te quita el saco? Pa' refrescarte Pero ¿por qué no te quita el saco? Pa' refrescarte Los huevos, los huevos Con el compadero Los huevos Ayself Casi Casi